Estás listo. Tenemos que ir al planeta Teragnos, a Action City. Una pena que los olefareños lo desmantelaran. Olix no nos permitirá entrar alegremente. Tendremos que ser un pelín agresivos. Estoy listo. Llegaré en cuanto pueda. Por ejemplo, vivimos en este sector y ya podemos avanzar atrarnos directamente. Para que eso no sea tan posible, nos ponen barreras, como esta de aquí. Que no nos permiten pasar. ¿Cómo se puede pasar por ellas? Pues teniendo mejoras de la nave. Tenemos la mejora del turbopropulsor este, del turbo allá. Que nos permite pasar... Y ya está. Bueno, esto es básicamente para que no... Para que no podamos entrar sin mejoras. Aunque bueno, realmente si las conseguimos antes podemos entrar al planeta. Sin que nos lo manden. Pero no tenemos nada que hacer ahí, así que... Es simplemente, bueno, pues... Una... No sé. Vamos, que hay que avanzar en el juego para poder... Pasar a los sitios planetas, aunque estén en el sector. Se podría decir. Pero bueno. General, adelante. Acabo de aterrizar en Action City. ¿Dónde está usted? Me temo que tengo un pequeño problema. Me he visto obligado a modificar nuestro plan. ¿Qué tipo de modificación? Atención, ciudadanos. Se ha avistado al lombas reverde Alistair Atmur dentro de los límites de la ciudad. Se han movilizado tropas para protegerles. No te preocupes. Tengo un plan. Súbete a Neurox Plaza y espera a que llegue yo. No te preocupes. Tengo un plan. Súbete a Neurox Plaza y espera a que llegue yo. La tenemos para el siguiente. Blindaje termoflujo y blindaje hiperflujo. Nos lo ponen a todos aquí ya. Todos los que hay nos lo ponen ya próximamente. Este será el último, me imagino. Creo que es el tocho. Bueno, de momento vamos a mirar a ver armas, a ver si tenemos alguna nueva. ¿Y que la tenemos? ¿Y que la tenemos aquí? ¿O que es un bellezón? Ya te digo, packs Tesla por 19.000. Eche un ojo, jefe. Tiene derecho a protegerse. Pues venga, venga, para el saco. Los packs Tesla son el arma defensiva definitiva. Un pack es eficaz. Dos o más son absolutamente letales. Cuando se te aproximen enemigos, lánzales unos packs Tesla. Entre cada pack fluirá electricidad, que acabará con los enemigos cercanos y te salvará el pellejo. Cuantos más lances, más protegido estarás. Packs Tesla. Disponible solo en Grumelnet. Bienvenido, jefe. Pues muy bien, y próximamente tenemos percutor de plasmacería y guante molatrón. Muchache de más. Y a ver, no nos da para el blindaje ahora. Qué pena. Bueno, no se puede tener todo en la vida, así que... Pues nada, oye. Y a ver, el zoni. Mirale, ahí está en la entrada. Es lo que pasa a veces que cuando perdemos a los zonis... Eh, ven para acá. Tú que le... Le pisé la cabeza, eh, te lo juro. O sea, no sé si lo vistes, pero le pisé la puta cabeza al zoni. Es lo que pasa que si llegas a perseguirlos, pues se van al principio. Para coger al zoni hay que mantenerle siempre perseguido, quiero decir. Que no se note que pasamos de él. Esto de aquí lo rompemos. A ver, eh, 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 casi me mato. Ven para acá, ven para acá. Uy, ¿y esa nave, tú? Casi me... Me des... No sé. Es que vamos. A ver. Ven para acá. ¡Wiii! Aquí ya te quedas, ¿no? ¡Wiii! Pues hala, otro zoni más. En este planeta había tres. Por lo que ponía al principio. Y vamos ya a nueve. Pues muy bien. A ver, vamos a ir por aquí. Que por aquí hay otro secretillo. No sé por qué no salta la música, eh. Pues no salta la música. ¡Ey! A ver si me... Se me va. Aquí tenemos... Un pack constructo. Bueno, un kit. Un kit. Un kit constructo, mejor dicho. A ver esta de cuál es. Esta ya es de la bomba. Por fin nos dan un kit de la bomba. Y esto es un gatillo de proximidad. Esta multiplicación incendaria. Añada un sensor de movimiento que se activa cuando un enemigo deambula por ruptura al alcance. Vale. Esta creo que sé cuál es. Esta creo que era que... La ponías aquí. Sí. Y tenía que... Si no pasa en el enemigo no funciona. Eso está bien, eh. Si os digo la verdad. Porque así algunos bombas no se derrochan, así que... Esa sí que se la voy a dejar. ¡Ey! Casi me voy para allá. No, a ver. Bueno, venga. Seguimos. A ver, tío. ¿Por qué no hay música? Yo me suicido, eh. O sea, lo siento, pero sin música no... No juego yo. Vale, aquí estamos. Estamos justo donde quería que... Donde quería que estuviésemos. Pero antes de nada. Antes de que se me olvide estas maletas, me las rompo yo. Porque hay un punto de habilidad por romper todas las maletas. Que lo vamos a hacer. Así cabe. Esto por a mí. Esto por aquí. Las maletas. Son para todas. También son para mí todas. A ver tú. A ver qué nos cuentas. ¿Otro Lombax? Típico. ¿Quién te has creído que eres para usar las botas aerodeslizantes por aquí? Como si esto fuera tu parque particular. Eh, pues no sé. ¿Dónde hay otro Lombax? A ver. ¿Te refieres al criminal que las autoridades están buscando? Fue hacia el puerto espacialero deslizándose por los transportes como un vándalo. Estás en el mercado de tecnología, Zony, ¿no? Sí. Bueno, creo que ya han firmado un contrato de exclusividad con otro. Un doctor, si no recuerdo mal. No soy el Dr. Nefarious, por casualidad. ¿Y qué es este sitio? ¿Ni siquiera sabes dónde estás? Esto es Action City. El hogar de las formas de vida más inteligentes del universo. Hemos ganado la competición Cerebritos de Polaris 3.000 años seguidos. Pues para que los vayáis conociendo un poco mejor, esta raza, los Tracnoides, son los que van aquí de listillos. ¿Qué ha visto, eh? O sea, luchar no es lo suyo. Pero vamos, lo que es pensar... Vea, el pedazo de cabezones que son, eh. O sea, para mí que más que inteligentes lo que son son muy cabezones. Pero bueno. ¡Ey! Espera, 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 espera. ¡Ya te lo he dicho! ¡No lo he visto! Pues hala, aquí está el Lombax. ¿Lo habéis visto ya? Eh... Rúteo en la cara. Toma esa. Toma esa ahí. ¿Te gusta? Pues aquí está el Lombax, eh. Bueno, no pasa nada, eh, caballero. Se puede usted retirar sin... sin problema. A ver, tú tienes maletas. Pues... para mí todas. Tú un solo rutio. Hay una aquí que no se rompía, eh. Desplazarse lateralmente. ¿Qué es? Que es que no había enterado hasta ahora de desplazarme lateralmente. ¡Eh, eh, eh! Tú, que ese está motivado. Se está motivado. Vamos a probar los Mastesla. Tú, 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 tú. Me quita mucho este, eh. Tú, tú, tú. A ver, a ver, por favor. Bueno, mira, no puedo... Es que como le déjenme... Me funde, tío. Yo creo que la pistola... Como que no, eh. Un poco flojilla, eh, me parece a mí. ¡Espabilar! Ahí, ahí. Vale. Joder. Joder, qué pesados con la deslizarse, ¿no? Pero qué problema hay. O sea, qué tiende malo... Hay, lo de deslizarme, joder. Es un deporte como otro cualquiera, por favor. Venga, vamos. Ahí, ahí. Cogiendo los quitones. Os exagerís a Zimuth, ¿verdad? Pobre Zimuth, hombre. No os metéis con él. Que sí, que es un Lombas. Madre mía, tío. ¡Uf! Vaya como rayos nuestros noites, eh. Son muy... Son muy chapas, que digamos. Vale, por aquí no hay maletas. Ese táxi vale para volver a la nave. Fíjate lo que hemos avanzado de la nave aquí, eh. Pero bueno. Que si quieras tirar ya, pues ahí tira un tas. ¡No! ¿Qué tenía ese Lombax que ha destruido nuestro terminal? Toma iniciativas, Cortex. Solo hay que reiniciar el sistema manualmente. ¿Tú ves más...? ¡Otro Lombax! ¿Has vuelto para destrozar más equipamiento? ¡Comportate! Cualquier ser súper inteligente puede ver que este es un Lombax distinto. Mi colega está enfadado porque el rebelde Azimuth ha destruido el terminal. La alarma de incendios activó el sistema defensivo de acción y ahora la ciudad está cerrada. Quizá puedas ayudarnos. ¿Qué va a hacer? ¿Volar sobre el sistema y activar los interruptores de reinicio? ¡Ah! Me encantaría verlo. Pues mira. No te lo creas, ¿verdad? Te voy a demostrar el tiro que es capaz de hacer un Lombax, chaval. A ver si sigues diciendo... ¡Ay! ¡Es que los Lombas! ¡Es que los Lombas! ¡Es que no sé qué! Es que esto sin los Lombas no pasaba, ¿eh? Después también tienen la mente un poco cerrada, me parece a mí los teras noides, ¿eh? ¿Por qué vamos? A ver, por aquí hay muchas más maletas. Estamos en el puerto espacial. Luego es más lógico que haya... El doble de maletas. Me parece a mí. Pero bueno. Vale. ¿Queda uno más por aquí? ¿Qué tiene que quedar? No me jodas. O si no, por el principio. Pero no me acuerdo de dónde estaban. ¡Ah, mira! Están ahí. Vale, vale. Pues nada. Pego ahí y salto chachi. Y nos llevamos el punto de habilidad también de paso. Y es que son los últimos, vamos. Espero no haberme dejado ninguna. A ver. Aquí. Tenéis cuidado que no chocéis con la pantalla, que se va moviendo. Que jode bastante. Y ahí se llega la triunfal ahí. Llevando todas las cajas por delante. Perfecto. Y a ver. Primero las maletas. Y cuando active eso se vale la espalda. ¿Y el punto de habilidad? Pues no me lo han dado. Bueno, a ver, venga. Vamos a quitar eso. ¡Lo conseguiste! ¡El sistema se está reiniciando! ¡Alerta! 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 ¡Se ha detectado un Lombax cerca del terminal del sistema 2! ¡Enviando unidades! Vale, ya sabía yo que iban a venir aquí a tocar los huevos. A ver, a ver. Vamos a buscar aquí los pastes. La venga. Lo que hacía falta. Más violencia. ¡Saltando de aquí! A ver. Toma esa. Toma esa. Esto lo que hace es que, bueno, la podemos encerrar en una red de electricidad. Al principio dura un poco, como veis. Pero bueno. Para ver si se puede mejorar, ¿no? Ese ahí con la sierra. A ver. Toma ya. Vamos a usar también la dinamo de la asolación. ¡Quieta para allá! Bueno, esa no me salió muy grande, la verdad, eh. ¿Queréis una grande de verdad? ¡Pues venga! ¡Ahí va! ¡Au! A ver quién es el... Me está disparando desde arriba. A ver. ¿Veis? Lo bueno es que no la desperdició. Ahora ese se moverá para allá y lo explota. En realidad así se convierten un poco en minas, que digamos. Toma esa. ¿Y esa quién sale a coma? A ver. Que la ha puesto para ti. Oye, ¿cómo que de paschi? ¿Que tengo cara de drogado yo o qué? Toma esa. Podría buscarme problemas por esto. Pero estoy harto de nefarios y sus soldados. A ver si puedo activar este tubo de transporte ahora que ha terminado el bloqueo. ¡Aquí tienes! ¡Esto te llevará directo a Neurox Plaza! Título de transporte activado. Buena suerte Lombax. Y gracias otra vez por tu ayuda. Lombax ócido. ¡Oh, cállate! Bueno, ya cambiaréis de opinión cuando veáis... ...la que vamos a liar entre el cimutillo. Para salvaros al pellejo en realidad, ¿vale? Que de momento... ...con la mente así... Es de mala educación. Combinas por la mente cerrada, yo creo, eh. Pero bueno. A ver, por aquí tenemos... A empezar un Zoni. ¡Zoni! Se me escapa. Y me como las cajas. A ver, ahí tenemos otra cosilla. No sé si se apreciará muy bien, pero tenemos un holoplano del Town 5. Que bueno, de momento llevamos dos nada más. Sí, de momento dos los que se pueden conseguir. Porque yo digo... En este juego... De momento... No completan ni un sorbaneta al 100%. Con todos los secretos. Voy a tener que volver a... ...prácticamente todos, eh. A ver el Zoni. Ven para acá. ¿Dónde está Zoni? ¡Wiii! ¡Zoni! ¿Dónde está? Ahí va. Pues hala. Otro más. Pues muy bien. Ya van diez. Vamos bien con los Zonis, eh. Estamos consiguiendo ahí... Gracias, adelante. Estoy en posición. Pero Bolix ha reportado a la escuela en toda la plata. Bolix no es un robot. ¿Por qué iba a ayudar a Nefarious? Probablemente por el mismo motivo que Barcelon. Para usar el reloj en su beneficio. ¿Por qué me da la impresión de que este reloj no solo da la hora? Porque mueve el tiempo a voluntad de quien lo posee. Desde una sala de control llamada la Cámara de Orbus. Un lugar a mi. No sé. No sé si lo habéis oído bien lo que ha dicho Azimut. Que al parecer el doctor Farios quiere controlar el tiempo mediante el reloj. Vale, ahí tenemos a nuestras nuestras noyles. Pero bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Para evitarlo. Vale, razón por la que no me salta la puntabilidad. Por ahí quedan maniatas por aquí. ¿Qué dices? ¿Ya estamos tocando los huevos? Ahí va, ¿eh? La próxima manda una Dinamo. ¿Eh? A ver. Otro zoni. Tenemos que meter aquí un robopila. Introducir robopila para sacar zoni. Antes de nada, maletas. ¿Son vuestras? ¿Me las dejáis? Y no salta... Ah, vale, ahí está. Por favor, que salte el punto. Ah, no, que no es esta. Joder, tío, ¿dónde están las putas maletas? ¿En serio me he dejado alguna? Ah, vale. Está por todas partes, ¿eh? Ahí está, por fin. Por fin. He encargado de equipaje. He estado sufriendo yo con el punto, de verdad. Pues eso, romper todas las maletas de Action City. Que están entre el comienzo del nivel y esta parte. Vamos a poner el robopila para coger el zoni, ¿vale? Y ya nos llevamos los tres zonis. Todo se ha de paso. Ya vale, ya vale. A ver. Ven aquí. Amigos, vamos a... A jugar un juego. Tú te vienes conmigo. Te metes en el enchufe. Y por cierto, ¿cómo has ido desde el enchufe hasta el puerto? Me pregunto. Eso va a empezar. Ahí va. ¡Wii! 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 ¡Vosala! Que no para el contador. ¡Once zonis ya! Bastante bien. Bueno, íbamos a bastante de vídeo. A ver si llegamos ya a la Nervos Plaza y lo voy dejando por ahí. Porque este nivel sí que no lo completo yo en una parte ni de broma. Vamos. Es larguísimo este planeta. A ver, aquí están de movidas. Pues venga, a ver, ¿a qué? Ya llegó el otro Lombas. Paradas por el culo. ¡Aquí está la ayuda! ¡Aquí está la ayuda! ¡Ay, ay! ¿Te gusta? Venga, se ruteó la cara. ¡Tope guapo! ¡Toma ya! Bueno. Aquí hay maletas, ¿eh? Ya lo digo. Es un buscador de datos de Industria Spolix. Lo salvé de ser pasto de los agorianos. ¡Azimut! ¿Qué estás haciendo en esta frecuencia? Toda la ciudad te está buscando. He venido a cobrarme ese favor, Yardis. Necesitamos entrar en Industria Spolix. Sabía que algún día me harías cúmplice de acciones terroristas. Hay un diagnóstico del sistema de seguridad. Mientras tanto, mejor ponte a cubierto. Se acerca otro equipo de seguridad. Sincroniza su posición con nuestras unidades de navegación. ¡Y date prisa con el diagnóstico! Vale, pues nada. Pues mira, por lo menos tenemos ya un terasnoide que nos apoya. El Jarvis este. Que acabamos de conocer. A ver, tenemos pocas armas, yo creo, ¿eh? Tenemos que ir a ver cuándo salen más armas. Pero bueno. Bueno, en cuanto a puntos de seguridad, solamente he conseguido ese, el de las maletas, ¿vale? En este planeta hay dos nada más. Y el otro no se puede conseguir de momento. Ya que necesitamos el Molatrón, ¿vale? Como habéis visto, se sale próximamente. Entonces, bueno, tampoco en este planeta voy a poder conseguir ningún gitón de oro ahora mismo. Ya que hay dos y no se puede conseguir ninguno tampoco. Bueno, ahora, mira, uno de ellos está ahí arriba, ¿no? Si os fijáis en la fuente. ¿Qué no se puede conseguir? A ver, por favor. Me estaba pegando ya. ¿Qué tal va lo de ese punto de entrada? Vale, a ver. Bueno, si me caigo ya digo, es para que oigáis a los personajes que hablan. A ver, estoy repartiendo bombas por aquí, ¿eh? Ya está, ¿queda alguno más? Bueno, esta parte es la que menos me gusta del... de todo el nivel, ¿eh? La que toca luchar y luchar y luchar continuamente. A ver, estos pequeñines... Joder, tío, si son mierdas, no me jodas. Con una bola pequeña ya me los carga. Si no, con la llave. Pues a ver. Bueno, la Zimud será muy fuerte y tal, pero vamos, yo creo que... Cuando nos ha ido tampoco es que sus armas hagan mucho daño, ¿eh? Hace más daño esto, la verdad. Pero bueno, eso será para que... Para que rache... O sea, para que se luche con dos huevos. Eso lo dejé todo a Zimud. A ver. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. Esto ya sí que no, ¿eh? Ahí tenemos un poco de salud, ¿vale? Ahí está el gordo. Cuando sale el gordo... Es que acaba el combate ya. A ver, joder, si puedo matarle con algo, tío. Es que me mierda de armas que tengo, ¿eh? ¡Venga, oh! ¡Comete esta! Vale. Pues a ver. Eso dará a las botas aérodeslizantes suficiente impulso para mandaros a la escotilla de mantenimiento. Parece fácil. No, exactamente. Hay que hacerlo entre los tres. Estoy activando las rampas de transporte hacia el lado oeste de la plaza. Y cerrí desgracia instrucciones. Ya están las rampas de transporte. ¡Sígueme! Vale, venga. Antes de nada, munición. Venga, vamos para allá. A ver si acabamos ya. Esto aquí. Aquí hemos movida. Vale. Como no está de acuerdo. Tío, en estos juegos los expendedores ya no le cargan la salud. Con lo que molaba. Pero bueno. Tiene bastante es a punto de matarme. A ver, a ver, a ver. Toma, toma, toma. Me gusta. Y el azul con azul también. Muy buena. Es verdad, tonta cabeza y no puedes pensar en eso, ¿eh? Y sin miedo. Bueno. Vamos a confiar en el anda. De momento es nuestra única salida, así que... A ver, a ver. ¿Te gustan los eructos, nave? Bueno, pero más grandes. Ahí, ahí. Eso sí, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Toma esa. Vamos a ver un poco los pasajeros. Las caen en serio al principio. Es que... Claro, el problema es que duran muy poco. Pero no, es que estén mal, en realidad. Venga, más, más. Mira, está casi al dos ya, ¿eh? Yo sé que lo hemos usado, nada, cuatro veces. Tengo toda la confianza en la capacidad. Vale, a ver, venga. Ahí va. Una grande, ¿eh? Por la que os gusta. A ver. Ahí queda otra nave. Joder, qué pesados, tío. En serio, hay que hacer la parte que menos me gusta del planeta, ¿eh? La de luchar. Ahí ya más no puedo ir. Joder, pues hay mierda de bola, ¿no? En fin. A ver, solamente queda esta, por favor. Sí, esta es la última porque si vienen los grandes... Si vienen los grandes, a ver... Esa castaña. Toma esa. Otra más. ¿Quieres más? Ay, tío, no, este revienta el puto cristal, ¿en serio? Oye, yo creo que se tenía que reventar un puto cristal, ¿no? Ah, vale. Ven al uno terminal. No tenemos mucho tiempo. Vale, bueno, pues nada. Yo lo voy dejando aquí. Vale, ahora vamos a hablar con Jarvis. Y así que nada, pues Jarvis lo tenemos aquí. Así que nada, pues lo que digo siempre. Dale a me gusta. Añade mis favoritos. Comenta si quieres decir algo. Escríbete. Y te espero en la siguiente parte. Un saludo a todos y hasta la próxima.